La labor que realiza la Biblioteca Pedagógica abre caminos, abre puertas, abre ventanas no para que salgan, sino para que entren todos los niños y los adultos también volver a crear, volver a creer, volver a crecer y compartir a través de la lectura pudiendo rescatar esos valores y esos principios que se nos han ido un poquito de las manos y de alguna manera permitir que cada persona genere su propio mundo su propio mundo de imaginación porque nos permite ser diferentes ser nosotros, encontrarnos a nosotros mismos ese es el compromiso de la lectura y del escritor a través de cada una de sus obras no solamente hay que estar sino que hay que darle contenido a lo que uno piensa, a lo que uno siente no es solamente el hecho de la escritura sino es que transmitimos a través de la escritura hay un diálogo entre el autor y el lector entonces la escritura es un puente donde hay dos extremos y los dos extremos son uno tan importante como el otro sin lector no hay escritor y por eso estamos aquí una hermosa biblioteca hay que abrir el juego hay que ir al lector y no esperar que el lector venga y si nos remontamos a la antigüedad las primeras presentaciones o las primeras, digamos, el compartir obras se hacía al aire libre así empezó el teatro así empezó la dramaturgia la lectura misma de hecho, la poesía en la antigua Gales hace cerca de dos mil años o más se reunían en círculo se sentaban, compartían sus poemas y valoraban lo que hacía el otro no era una competencia era un crecimiento en conjunto entonces generar plazas, espacios, rincones no importa dónde lo importante es que se haga y que el que participe realmente sienta esa energía de decir estoy vivo y estoy siendo protagonista de algo no soy solamente espectador ¡Gracias!